Categoría de estreno de acordeonera por primera vez en los 52 años de historia del Festival de Leyendas de Vallenata, las mujeres tienen su propia categoría para participar en la competencia de acordeón y convertirse en coronas de este folclore. La primera ronda de los 8 participantes en la categoría anterior comienza este viernes en merengue y paseos. De 9 de la mañana a 3 de la tarde, los participantes medirán en las plataformas Francisco el Hombre, Plaza Alfonso López y Juan R. Leiva, de la Plaza Primero de Mayo. La batalla musical femenina está protagonizada por Miriam Catherine Méndez, de Valledupar. Para la fundación del Festival Vallenato, esta categoría es una manera de abrir más espacios para el género femenino en la competencia. Esta iniciativa apunta a resaltar el papel que han tenido las mujeres, desde el inicio del evento, dijo la compañía. Y en los mismos escenarios, este viernes comienza la competencia entre los 76 jugadores de acordeón registrados para la categoría profesional en busca de la conquista del título soberano. Al mismo tiempo, en la Plaza Patillal, el mismo día, comienza el concurso de canciones no pronunciadas, mientras que en el recinto ferial, el coliseo comienza a revertir el duelo, en la competencia de piquería. Piloneritos comenzaron la fiesta los niños y los jóvenes ponen los tonos de alegría, en el desperdicio de emociones y talento, en el tradicional desfile de pileros que tuvo lugar este jueves en estas categorías en Valledupar. Más de 1,000 parejas, incluidos niños y adolescentes, mostraron que hay un futuro para este evento cultural celebrado como una introducción a la inauguración del Festival de la Leyenda de Vallenata. Un total de 389 parejas en 21 grupos de niños y 690 de 30 jóvenes viajaron más de un kilómetro y bailaron desde la competencia 19 en la avenida Simón Bolívar hasta la rotonda de Mi Pedazo de Acordeón. Los niños se convirtieron en protagonistas en este lado de la historia del vallenato del folclore, mientras que en el lado de la carretera, cientos de personas, incluidos los padres y familiares de los niños, aplaudieron y apoyaron el desfile, asegurando su continuidad con las nuevas generaciones. Es un verdadero espectáculo ofrecido por niños y jóvenes, preservando la tradición cultural del país. Cada año participo en este desfile para disfrutar del color, la alegría, la música y especialmente los talentos de los participantes que bailan lejos. Impregna el entusiasmo por los suyos y los visitantes, dice Ligia Queruz, la espectadora del paracaidista. 19.659.003 Durante el recorrido, se observó la capacidad de las niñas para sostener un punto de madera mientras bailaban con faldas grandes de colores, junto con sus parejas con la ropa de los campesinos, en una expresión de magia, creatividad y energía inagotable, bailando al ritmo de las versiones de los piratas y el amor del amor. Canción. La danza de pilón en estos pequeños tiene un semillero para extender una de las tradiciones que se restauran en el marco de estos festivales. Con el vestido adecuado de los bailarines, faldas anchas y coloridas para niñas y pantalones, camisa de manga larga y sombrero para los niños, el ritmo de tambores, gaitas y acordeón, jóvenes y jóvenes. Dieron un espectáculo para los suyos y visitantes. El desfile, que comienza este año, en comió su criadora Cecilia. Let's block a des, guay.